y que es esto si el tipo que está buscando señores estamos con la gente de san carlos está pasando un cético de los de los canarios aquí déjenme decirle hablando de san carlos el feo que está muy bueno san carlos soy yo ya sigue sigue entre los feos hay muchos peluches contante que todo un saludo allá a mi gente en los guaricanos a camilo pinceles el duro pintando casa pintando banca camino le dicen picasso juntas como el arero está aquí yo como tú eres que domina los deportes hoy tenemos también aquí a como de campañita ya que a los charcos carlos ya leyenda de san carlos y ellos tan claro necesitábamos el sexto hombre del equipo el tónico de la liga me dice otra vaina mi gente no me han invitado para la liga tienen 15 puntos seguro con el torneo que empieza este domingo el domingo 4 de agosto strongfield el 3d sena vayan allá a ver el torneo de la liga de clívoram verdad vamos a apoyar a los jóvenes vayan a ver a a a la culebra a la culebra el tipo de una confianza del diablo como tú eres tan duro vamos a hablar de vaqueros el único de los wikis feo soy yo oye vamos a aprender a lo de su vaina prenda no me puedo tirar para atrás que son dos segundos pero voy a interrumpir disculpen sería bueno que tú esperes que te la den hoy no no porque estoy cansado ya desde la humildad ya no 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 tiene que estar duro entonces él es duro y está metiendo mano pero los dos un poquito arrogante en todo el sentido de la palabra él está hablando de que el que el más bueno ahora no puedo no puedo dar por el edu a que le dura a nivel de vacanería el tipo bailar la tierra no le he visto jugando vaquebol pero yo lo voy a hablar de baloncesto ahora contan esto sin editar no no señores él está en este libro está llamando como tú sabes de deporte esto es algo te tomo aprovechar tu conocimiento que tú crees del 30 de ahora desde 30 el del 24 es mejor que el del 92 o mejor que el de 2008 yo te digo algo yo lo igual haría yo lo pongo lo pongo parejo con el del 92 en qué sentido te lo digo tranquilo te lo digo claudio porque es que hoy en día ya el básquetbol se ha internacionalizado entiendo ya no era como antes que la mera mera michael jordan patrillo y esa gente que se comían al mundo ya habrán salido unos verdugones del mundo hasta lejos en ante estos grupos y jockey lucas lucas los canadienses en pocas palabras el ring team del 92 iba mucho más suave de aquí a la luna que el de ahora ahora y competencia los demás países se han preparado y ya le pueden dar cualquier equipo de un buen juego el 30 hoy en día pero yo creo yo creo que no yo no lo compararía con el del 92 porque miren miren algo señores yo sé el por qué pero ahora voy a decirle algo verdad porque ya me estoy poniendo serio con todo ya yo vi cositas centro va a ir muy profundo y junta hablo el jugador que está en el 30 que lo voy a decir algo particularmente yo soy de lo que lo que lo que lo criticaba porque yo halló con los dos campeonatos que el gano en contra de este tiene un asterisco por lo que eso pero ahora está el legado de él lo ha salvado con el 30 y él está demostrando que en el 30 de 30 de este año que el hombre está haciendo el que vi durán estados unidos cogió lucha en los poderos sin durar que sudan del sur le ganaron de un punto porque vino lebrón es el capucho a los últimos y con duran se ve la diferencia en este triste y quizá duran se burla en esa liga duran se burla pero ya con algo llegando en cuanto a eso quizá tú tengas razón en parte pero tú sabes que en eso de intime en esa selección estadounidense y de cualquier otro país no siempre sobresale que la gente espera el que la gente cree como por ejemplo ya que hablan no sé si tú recuerdas quién fue el más sobresaliente en ese entonces y quien esperaba que fuera siempre hay uno que sobresale y no es que la gente está esperando muchas veces lo que yo no lo espero yo no lo espero de lebrón ya los 40 años lebrón todo lo pero tanto así en verdad como él dice porque tú sabes que lebrón un jugador más conservador lebrón no están están aceptado lebrón es más un jugador de juventos juntos entonces tenemos duran ahí al mismo ocurre metan ustedes muchachones yo lo comenté en ocasiones ahora bien ocurre se ha visto se ha visto juego en los primeros juegos lebrón la reparte y si tienes su asesino y es lo que te digo yo espero eso de duran 60 veces con lo que te estoy diciendo es que duran es un jugador ofensivo para mí son los dos puntos más seguros y se demostró el que no donde esté que él cuando juega al lado de estrella él va menos forzados duran pero para ayer debatir un poco sobre ese tema con el caballero aquí y un amigo que está por ahí por ahí presente que duran lo máximo una súper estrella en la cup y en el final pero lamentablemente entiendo yo de mi punto de vista que el señor ha quedado de ver la nba yo creo que yo creo que él vuelve lo digo aquí el legado de él por los eeuu si ganas de eeuu él va a ser el primer jugador de balonceta con cuatro mediador olímpico para que parte de ese dato vaina ganó tres carmelo pero recuérdense dios mío no no quiero hablar mal voy a dar un dato en contra de lo pronto ahora porque hay un lembron está aquí recuérdate que el euro perdió la olimpiada la primera hace 20 años y al menos de él vino por la selección cuando me sabe que se caracteriza por eso en el 2004 yo perdieron así el que más cuando no sabe que se caracteriza por eso por perder hay un verdugo oigan esto el euro perdió una olimpiada la gente la gente comentaron que no pero un novato su primer año pero después dos años perdió mundial pero sin embargo sin embargo a la gente que hoy le brinda homenaje a los jugadores que hoy en día a la persona les dan homenaje y los respetan al 100 que eran esa gran de gloria como los salvajes y los patrick ewing y uno marca el malo y un sin número de jugadores más que sabemos cari peyton nunca ganaron de por dios y lebrón gracias a dios por lo menos ganó en todos los equipos que ha jugado se lebró ya hoy en día no tiene que demostrar nada nadie lo que le bro ya acumulando bueno miren lo que lebron está desde la selección y de una vez de lebron señor posible lebron junta si tú eres lebronista yo voy a decir algo tú me va a acusar ya pero si lebron ha ido montando los países para miami y ellos dijeron no yo no si tú quieres ven al reino mío yo te voy a ayudar venga para acá para miami lebron quería traerlo para acá y hablan con cribo cuando pueda me dar la palabra recuerda esto recuerda eso es tantal que en su primer año era favorito lo que pasa que no se le metió en el medio ay 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 la alemana enfermo 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 tres campumbitos lo mataron el equipo que tenía en Miami el equipo que tenía en Miami era para ganar a los 4 años 3 campumbos oye quiénes eran jason key barreja barreja Terry y Denowicki puedo hablar y sorpresa no yo sorpresa no se dio lo que se da en contra de él, no sorpresa, se dio lo que se da en contra de él, un perdedor. ¿Pero no me habla por favor? ¿Puedo? Oye, ¿qué sucede en ese entonces? Recuerden que en ese entonces no había competencia para el oeste, especialmente San Antonio. Resulta que LeBron nunca quiso irse para allá, para el oeste. Se quedó en su mismo este, formó ese equipo en Miami y compitió contra Joe, fue campeón dos veces. ¿De cuatro perdió? No importa, ganó dos veces, papi. No es fácil ganar un campeonato de la NBA. Oye, es fácil ganar un título de la NBA. No, no. Entonces lo ganó dos veces en Miami. ¿Qué resulta? ¿De quién tú? Sí. Tu Wayne ya tenía uno cuando llegó. Sí, claro, claro. ¿Y Byron no le salió la cabeza? ¿De cuál le salió el campeonato de la NBA? Claro, el Real en el metió un tiro de tres y le salió el legado a LeBron. Óyeme, una de las finales. Oye, déjame, 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 después de ese ganas de Real en, LeBron va a la casa de Real en todos los jueves a la 10 de la noche. Ya tú sabes. Mira. Tienes que ir. Amamácelo. 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 Pero LeBron fue en ese equipo, como ustedes dicen, vuelvo y le repito, fue para competir contra el este que era imposible ganar el este a lo este, eso no existía. LeBron fue que rompió ese maleficio. Ahora bien, Durán estaba ganando 3 a 1 a la Serie a Golden, y se deja ganar. Le metió 3 líneas con el que teía a Durán y a Westbrook. Los tenientes le paga y la pareja para su cuchillado. Y a Jard, Jard, Jard era ese hombre. Era ese hombre en ese entonces. Jard de no estaba. No estaba ya en el equipo. Perfecto. Ok. Ok. Ok, perfecto. Entonces el año siguiente se va para el equipo que le gana y no solo eso, para el mejor equipo con el mejor record de la liga de ese año. Bárbaro. Sí, sí. Bárbaro. Hay denunción más. Déjame ponerte un punto respecto a eso, porque todo trae una reacción. ¿Qué sucede? Que LeBron Jen es el fundador de ese sistema, de armar muñecos. Sí, sí. Lo certi lo hicieron primero. ¿Qué sucede? Lo certi lo hicieron primero. Mentira. El fundador de LeBron. Lo certi lo hicieron primero. El fundador de LeBron. Lo certi lo hicieron primero. El fundador no, Llorón. Llorón. El fundador fue LeBron. Porque él llora, él llora. Porque si tú buscas en la lista de los que armaron los certi. LeBron contra el mundo. Si tú buscas la lista de los que armaron los certi, tú te das cuenta que no es un jugador número uno. No. LeBron era el número uno de la liga. Cuando era el bajo muñeco. Cuando los certi hicieron eso. Entonces, para tú llegar a ese punto, estoy hablando de ser el número uno y armar muñeco así. Él es el fundador de eso. Chablo, diablo. Qué buen dato, Dios. Oye. Aquí es contra LeBron. Es bueno. Así es contra LeBron. Es buenísimo. Buen dato. Fija fluyendo, papá. Fija fluyendo, papá. Fija fluyendo, papá. El elemento del bloque. El fundador viene siendo LeBron, pero LeBron escribió un libro sobre eso. Sobre eso. LeBron escribe... Tú vas a coger todos los views del mundo. LeBron escribe el libro que se llama... El nombre del libro decía... Dice... ¿Cómo poner su anillo? Sí. El libro es... ¿Cómo poner su anillo? Mira mucho... Entonces... Entonces... Entonces Durán leyó ese libro. Lo leyó bien. Lamentablemente o afortunadamente, superó al creador del libro porque fue más fácil para él. No, bro. Acá no importa, pero con ese equipo... No, bro. O sea, como dice Michel, como dice Michel, me has enseñado tú. No, porque claro, era... El libro lo decía. ¿Cómo poner su anillo? Pero oye esto. Y Durán... Durán... Pero sea realista. Pero sea realista. Oigan, oigan, oigan. Sea realista. Se realista, ¿verdad? Claro, oigan, sí. Ahora... El señor... El final, LeBron. ¿Verdad que sí? No, LeBron. Es incomparable. Es incomparable. Es incomparable, ¿verdad? LeBron una más. Pero incomparable. LeBron... LeBron creó... LeBron creó... LeBron creó... LeBron creó... LeBron creó... LeBron creó muchos haters. Cuando él armó el primer muñeco. Pero, LeBron fue no, pero ya. Pero mucha gente no estaba en contra de él. A favor de LeBron. A favor de LeBron. A favor de LeBron que después... Pero es igualable, LeBron. ¿Verdad que sí? Y le dio el campeonato. No, duro, no. Es inigualable. Es duro, es duro. Es duro. Pero volvió a la ciudad ¿cuándo? Cuando vio a Kairi Irving. Ese matatán que se comía la liga. Que trae también a Kairi Long. Y con el P número uno... También ha quedado a LeB, Kairi Irving. Y con el P número uno... También ha quedado a LeB, Kairi Irving. Y con el P número uno... Ha quedado a LeB y punto eso. Por su malcriadita. Por lo que sea, para que ha quedado a LeB. Y mira lo que hace LeBron otra... Yo pensaba que Kairi Irving se lo voy a poner ahora. Y con nada. Pero ahí como... Ya se la suba. Con los Cerdes. Ya Boston venía. Boston perdió. Cuando Boston perdió de contenedor, tú sabías que fue la veteranía de Koury. Pero yo sabía que Boston ganaba. Y LeBron que lo tenía jugo. Y LeBron que lo tenía jugo. Hablando que fue Merkino, no sé lo que pasó ahí. En vez de llevar ese muerto de The White, el que iba era Yalen. El MVP de la final, como que se llama, el Morenito. Era el que tenía que tapar el tim. Y el Ambron. Y el Ambron era el que tenía que ir. Yo digo que el Ambron como que no... No, no, él tiene problemas. Yo claro. Mi gente, compartan este contenido al mundo. Ya. Mucho like. Suscríbanse. Dele a la campanita. Esto es un editarcio especial. Es con la gente de los Canarios y de San Carlos, mi gente. Ay, ay, ay. Esto se va a reventar. Son duros. Esto se va a reventar, mi gente. Y el balbu atras de cámara. Y el balbu rompiendo. La voz en el bloque. La papa. La papa. La papa. Como te dije, eso se... Eh, eh. 92. Pero si tu te pones... Si tu te pones... Oye. El dominio que ven la ante... Déjame decirte. Era más fácil. Si tu te pones... No había competencia. Ey. Si tu te pones... Hombre por hombre. Si tu te pones chequear, hombre por hombre. Eh. 92. Y la de ahora. Y el guay. 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 pero hay mucho muñeco de lo que era la unión soviética y señores me gusta de verdad me gusta porque al que tiene que dar atrás yo estoy con dos animales mi gente porque su humilde mire como yo me retrato cuando no tengo la razón porque son muy duros y pero tú crees en el punto si en ese tiempo pero tú te recuerdas le gusta me voy a ir porque ustedes saben dar un dato que te recuerda que tony cuco el chica de oliva de la tía problema jugado y jordan y el gerente de chica el gerente de chicago decían que era mejor que pippen y lo agarran y lo sonan que era una super estrella señores un tipo 611 se desviaba lo que pasa cuando yo mucha gente critican mucha gente hablan no que yo que tony cuco que fulanito esa gente fue fue de la nada que llegaron con jordan jordan comió jordan comió los primeros tres tres campeonatos fueron huesos sí pero después después que dice ahora traigame la masa ahora el saludo de la cabra mamagua mamagua estamos rompiendo aquí con la gente de los canarios esto es un editarse especialmente esto va a romper sin editar oye esto me teman jordan luego de un dato todo para el equipo de chicago ron halper era de clíberla y ron halper era un buen defensa agarraba bien a york entonces pasa a ron halper lo que había para los clíperes ron halper fue un tipo que metía 20 puntos y pico si ustedes recuerdan el famoso ron halper fue el paso de cago asumir rollo pero que él viene pero que él viene de una lesión pero el tipo el tipo lo compararon con yo no fue para que tú veas como son las cosas porque porque grande fue jordan hasta todo el que venía que iba a ser grande lo comparado con yo no me he visto nadie que compara el nuevo lebro el nuevo lebro el nuevo lebro el nuevo lebro el nuevo penny harrow el mismo el mismo trésima greide ese tipo es una estampa ese tipo es una estampa ese tipo es una estampa el bachador de ese tipo la lesión acaba el único playmaker que se le ponteaba los fósiles se le ponteaba con el pipe en él ese tipo sabe que no y el único que iba a ir la mercancía con jordan hay un vídeo por ahí búsqueda de un crossover que le hizo gran y la pipe ese tipo era un loco gran y el talento gran y punta pam pam cuando le doy a paca que se le fue toma pan la lesión de los odios había talento antes cuenta también porque hablando de ahora mire mencionamos dos androide en ese tiempo las elecciones gran ir y alok a lo mejor que este tiempo iba a ser una estrella el mío el mágreti éstima el color del magui el chá el primer magui el magui el magui fue el pro el fernín fue un pobre hardly gal adelantado a su vez alabé un 6 7 pero de ver aca se comió al chamoquillos no no muchachos tú tienes que darte cuenta, oye esto, yo me estoy delicando, yo estoy dando datos aquí, ojalá que te pongas mejor, sí, pero te estamos nutriendo bastante, coge nutrición ahí, se lo nutriendo, tú sabes que en el DRA del 93, el PI número 1 fue aquí 9, pero ya Shaquille estaba en Orlando, y Shaquille dijo, yo quiero a ese muchacho, hicieron un cambio de la poca vez en la historia, cambiaron al PI número 1 por el número 3, porque Shaquille quiera jugar con Penny, y en una entrevista a Shaquille, pero que si él iba a durar, se me ha contado dos años más en Orlando, él se pone un anillo con Penny, porque él dijo, Penny, cuando jugó los primeros años con Kobe, Penny tenía más baloncetos los primeros años que el que tenía con mebran, que se desarrolló después, oigan bien, oigan bien, esto fue el deporte, cuando se vuelva de este trío nuevamente, yo quisiera que sea un contenido de música, también hay salsa, meredito, salsa, esas cosas, después de esta balada y bachata, un variado podemos hacer, y usted estándora así, él sabe, oye, yo me destaca con la salsa, yo me destaca con la salsa, señor, yo estoy con dos asesinos, porque yo no sé quién es quién, porque en estos días, la guay, la guay se alba, no porque está en la toalla, junta, el papá de nosotros, junta, baila, bachata, junta, juega dominos, baila jabón candado, juega patillas, junta, mete una bola de noche con los ojos cerrados, hace marineros, y llega este verlujo y dice, que su, oye, yo no lloro ir para San Carlos, que su, junta el fenómeno de otro, el niño teto en San Carlos, y le dice, bien, junta, y dice, mira, digo yo que junta, dice, ya, junta el niño teto en San Carlos, yo no lloro ir para San Carlos, está chimiendo, está chimiendo, no, 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 está chimiendo, está metiéndole el bloque, está metiéndole el bloque, está echando montadas, está metiéndole el bloque, pero el tipo es duro, tipo es duro, señores, porque no, por la cuenta real, el hombre de los otros, el tipo, porque cuento bailar de todo, si, trabajamos un candado, el tipo, y juega todo, bueno, mi gente, ya ustedes saben, denle a la campanita, sin editar, díganle si les gustó este contenido, mucho like, mucho like, mucho like, vamos a ver qué tema le ponemos, del tema, comparta cero al mundo, comparta que esto, esto vuelve, y nos fuimos para lo que tú quieras, tú eres tu rechaz, te ensayas, te lo vamos para el otro, está bien, gracias,